bueno amigos aquí tenemos el TV de LG fíjense cuando yo le doy clic al control puedo ver que inclusive aquí están las opciones de Apple TV en los televisores 2019 y 2020 obviamente es súper importante proceder siempre a mantenerlo actualizado y ahorita después de esta actualización vamos a ver todas las opciones así se ve lo estamos abriendo después de la actualización y nos va a cargar los contenidos vinculados a la cuenta películas la librería y demás pero lo que más nos interesa ir al panel del hogar entonces aquí vamos a conectarnos al TV LG fíjense que en la parte izquierda tenemos la opción de AirPlay lo que vamos a hacer efectivamente es activarla porque acá está desactivada si le damos las opciones de solicitar el código por primera vez o siempre en este caso vamos a decir que sólo una vez podemos cuadrar todo lo que tendríamos en el Apple TV a nivel de las opciones de subtítulos textos sobre pantalla y demás inclusive podríamos ver qué versión de AirPlay tiene y hacer algo un poco más avanzado a nivel de domótica al configurar HomeKit en el panel del hogar vemos AirPlay que ya lo habíamos activado y ahora en el iPhone lo que vamos a hacer es ir al panel de control y le vamos a decir siempre y cuando los dos dispositivos estén en la misma red que empiece el mirroring vamos a detectar qué televisor en este caso este LG y ahora ya vamos a poder ver básicamente lo que tenemos en el smartphone fíjense la calidad y fíjense la rápida inclusive vean un vídeo en cámara lenta que estoy lanzando desde el smartphone es así de simple y cuando termine solamente voy al iPhone y le digo pare el mirroring y puedo seguir viendo TV así de simple ¡Gracias!